¡Suscríbete al canal! Si logramos que la gente vote desde su celular, no tiene que bajar, no tiene que pagar camión, para mí ese es el único tema que está pendiente. Sin embargo, es un procedimiento adecuado, ¿correcto? Me gusta que participen los ciudadanos, me gusta que estén los partidos, me gusta que se abra por primera vez y que abra la oportunidad, porque la verdad es que yo no tenía ninguna oportunidad a lo mejor con el método tradicional. ¿Quién es una de las que van a llegar a las tres y seguramente la ganadora? No, 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 no está lejos de eso. La verdad es que es una decisión que surge de un gran apoyo ciudadano, no lo esperaba. Mi vida cambió en los últimos 15 días, a raíz de que el presidente no me quiso abrir la puerta, parece que los ciudadanos quieren abrir esa puerta a los ciudadanos y eso está interesante. Es una de las contendientes con mayor fuerza, ¿no? No sé todavía, no te puedo decir porque yo no he visto ninguna encuesta, hay que empezar a mirar encuestas. Las que ya se están presentando por cuenta de la ciudad. Gracias. Senadora, ¿cómo lo vas a pasar el asunto de los recursos para hacer actividades? Justo lo que yo quiero es abaratar esto. Yo lo que quisiera es que esta no fuera una contienda de dinero, fuera una contienda ciudadana con tecnología que permite que los ciudadanos participen de una manera barata. A mí eso es lo que me gustaría, que te pudieras dar de alta para registrarte validando, como lo haces en muchas plataformas que mandas tu credencial de elector y te mandan que eres una persona que existe y entonces te mandarían tu código para votar y después pueden validar a través de un mensaje el día que votes de que eres la persona. O sea, creo que yo lo que quiero aportar a este proceso es el tema tecnológico y abaratar esta contienda. Hoy voy a mandarle el documento al presidente Marco Cortés de lo que estoy proponiendo. Básicamente es el voto digital. O sea, yo creo que hay que evitar, hay que evitar, yo quiero escuchar, a ver qué me dice el presidente Marco Cortés. Porque yo no tengo los recursos para montar centros de votación o traer gente o andar poniendo gente que junte firmas. Para mí el tema digital sí es importante. ¿Los partidos tendrían que dar recursos? ¿Mande? ¿A usted ninguna meta le queda grande? No. ¿Ninguna qué? ¿Meta le queda grande? No me queda grande ninguna meta. Yo creo que si no junto 150 mil firmas, pues entonces no tengo nada que hacer aquí. ¿Pero le podría ganar si las junta? ¿Después podría ganar el Chávez Rasto a otra mujer como es Claudia Shea? No, pues tú por tú, con Claudia, no tengo ninguna duda. O sea, hay talento, hay capacidad, hay experiencia y conocimiento del país sobre todo. ¿Qué va a ser? ¿Qué está el incentivo? Pues deja, mañana les prometo darles una sorpresa. ¿Sale? Ok. Para que podamos hacerlo a través de redes, a través de la tecnología, para evitar, pues tener que tener centros de votación y llevar gente. O sea, imagínate el distrito donde yo soy originaria, pues hay gente que vive a 50 kilómetros. Entonces, si te da la firma porque fue al mercado un domingo y después para ir a votar, a lo mejor no baja. Pero hay maneras de manera digital de lograrlo. Yo voy a insistir en eso hoy en el día. Nada más. Xochitl, ¿no tienes temor de que te quieran subir a la presidencial para sacarte de la ciudad? No, porque la ciudad se va a definir después. ¿Todavía está viva la llama de que pudieras ir a la ciudad? Pues sí. Digo, no, 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 no está excluida una cosa de la otra. ¿Ok? Y nadie me va a sacar. Yo tomaré la decisión. Pero bueno, va a haber una sorpresa interesante. Soy mujer de sorpresas. Dan los pistas, dan los pistas. No, 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 pues entonces pierde la sorpresa. ¿Y ya está en el 1-2 con algún otro a la Ciudad de México? Bueno, todavía no, vamos a ver qué queda en la ciudad, pero esperen bien.